Esto es El Salvador Fan Club, transmitiendo para el mundo. Hola amigos de El Salvador Fan Club, ¿cómo están? Soy Carlos Vives y este es el primer video de 2022, así que desde nuestro canal les deseamos un próspero año y que el deporte nos traiga muchas alegrías. Si usted ha andado de parranda o con la familia y anda medio perdido en cuanto a los legionarios, no se preocupen, aquí les actualizamos. Bien, en este video vamos a repasar la actualidad de tres legionarios salvadoreños. Comenzamos con Brian Hill, el delantero colombiano cuscatleco. Según declaró Carlos Ferreira, el presidente del Alianza Petrolera a Radio Caracol de Colombia, ya hay un acuerdo con FAS para comprar al jugador y que el atacante se quede en el club amarillo y negro. Sin embargo, no se conocen las cifras del arreglo. Varios aficionados tigrillos suspiraban por el posible regreso del goleador Alcubil Felino, pero Hill continuará en Alianza Petrolera y sigue en el radar de la selección mayor. Recordemos que ya tiene sus papeles listos para sumarse al equipo de Hugo Pérez y que el primer compromiso en fila es el 27 de enero en Columbus, Ohio, ante Estados Unidos. También hay noticias desde Países Bajos, Holanda si le gusta, porque ya se pudo ver a Enrico Dueñas entrenando con el equipo mayor del Vitesse, ya en la Eredivise, el máximo circuito del fútbol holandés. Algo que será muy bueno para la selecta porque seguramente Enrico vendrá a buen ritmo para la octagonal de este mes. Por ahora, Dueñas lleva un gol anotado en la eliminatoria, el tanto con el que mandó a callar a Panamá en el Cuscatlán y ya demostró que tiene calidad en el mediocampo. Y la última noticia, la verdad no es tan buena, porque Alex el Cacho Larín no pudo salir campeón en el Comunicaciones de Guatemala, los famosos Cremas, que perdieron 2-0 en el Global frente a los Toros de Malacateco este fin de semana. En la ida habían perdido 2-0 de visita con el salvadoreño como titular y el domingo pues empataron sin goles y de esa forma no pudieron festejar su título número 31 en el fútbol chapín. El fútbol da revanchas y el Cacho Larín viene de ganar la liga con Cacaf. Además jugará la liga de campeones del área, así que desde ya le deseamos lo mejor al Cacho, mucha fuerza y adelante. Gracias por informarte con nuestro canal, comparte nuestro contenido, suscríbete, déjanos un saludo o comentario y nos encontramos en el próximo video.